El segundo despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima dispuso a formalizar la investigación con desmandatario Pedro Castillo por falsa declaración en el marco de las elecciones generales de 2021. De esta manera, el Ministerio Público acogió la denuncia del periodista César Alfredo Vignolo, acordando formalizar y continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado. Jurado Nacional de Elecciones J.N.E. Como se recuerda, los candidatos a la presidencia de la República no actuaron frente a la revelación que Pedro Castillo figuró en la SUNAT como gerente general de la empresa Consorcio Yotano de Inversionistas Emprendedores, HOP-SAC, pero no lo consignó en su declaración jurada ante el J.N.E. Por otro lado, el Ministerio Público consideró que no procede continuar con las indagaciones contra Castillo Terrones por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, omisión de consignar declaraciones en documentos y falsedad gemérica en agravio del Estado. Esto fue lo que informaron, señores. Nadie se lo esperaba. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y dale like a este video para apoyar este canal. Gracias por ver el video.